Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grajera y en esta ocasión les hablaré de algunas aplicaciones de las funciones lineales en la economía. Específicamente les voy a hablar de la función de costos, la función de ingresos y la función de ganancia. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Vamos a iniciar con la función de costo. Se representa con la expresión CDQ y es el total de dinero que necesito para producir Q unidades de algún bien o algún producto. CDQ representa entonces los costos totales. Estos costos totales se dividen en dos, que son costos fijos y costos variables. De tal manera que CDQ es igual a los costos fijos más los costos variables. Los costos fijos son todos aquellos que no dependen de la producción, es decir, que no están relacionados con la cantidad Q que yo esté produciendo, mientras que los costos variables son aquellos que sí se relacionan directamente con Q. Para que quede más clara esta parte, vamos a imaginar que nosotros queremos fabricar, por ejemplo, lápices. Voy a decir nada más tres cosas que necesito para que quede más simple el problema. Necesitaría, por ejemplo, madera, necesitaría grafito y además estaría un lugar en donde rentar para poder tener mi fábrica, ¿cierto? Entonces, como habíamos dicho, los costos fijos son aquellos que son independientes a la producción. Entonces, en este caso, los costos fijos podrían ser, por ejemplo, lo que pago de renta cada mes. ¿Por qué? Porque no depende si yo produzco 100 o 200 unidades o 1.000 o 10.000. Realmente no depende de cuánto produzca, pero siempre tengo que pagar lo mismo de renta. En el caso de los costos variables, pues van a ser aquellos que sí estén directamente relacionados con la producción. Por ejemplo, pues podría ser lo que yo compro de madera y lo que yo compro de grafito, porque evidentemente si quiero producir más, pues necesito también más materia prima. La ecuación de la recta tiene la siguiente forma. Y igual a MX más B. Vamos ahora a pasarla en términos de las variables de las que estamos hablando. Nos quedaría de la siguiente forma. C de Q es igual a M por Q más B. C de Q sería la variable dependiente. Es decir, que el costo depende de la cantidad Q unidades que yo esté produciendo. Entonces, estos serían costos totales. Los costos fijos y los costos variables aparecen acá. Los costos fijos tendrían que ser B. ¿Por qué? Porque B es donde está intersectando. Recordemos que si nosotros tenemos una gráfica, este que está aquí era B. Entonces, si nosotros estamos diciendo que esto es C de Q y que por acá son las Q unidades, entonces cuando se fabrican 0 unidades, aquí para Q igual a 0, tendremos este gasto, o sea, tendremos este costo. Entonces, por esa razón es que B, entonces serán mis costos fijos y los costos variables serán el producto de M por Q. Entonces, como Q es la cantidad de unidades, M tendría que ser entonces lo que me cuesta producir cada unidad. Si me pidieran, por ejemplo, analizar el siguiente modelo lineal, entonces tendríamos que partir por saber que estos son los costos totales, que este 352 son los costos fijos y que este que está aquí junto sería mi costo variable. El 12 representaría lo que me cuesta producir cada una de esas unidades. Entonces, por eso el modelo matemático quedaría C de Q, es decir, costos que dependen de la cantidad de unidades, es igual a 12, que es lo que cuesta cada unidad, por Q, que es el número de unidades, más los 352, que son los costos fijos. Vamos ahora con la función de ingreso. Se representa con la expresión R de Q y es todo el dinero que se obtiene por la venta de Q unidades. Nuevamente, si partimos con la expresión de la línea recta que es Y igual a MX más B y lo queremos poner en términos de lo que acabamos de nombrar, que son los ingresos, quedaría entonces R de Q es igual a P por Q. En este caso R de Q, R se representa a los ingresos, entonces sería los ingresos que dependen de la cantidad de unidades producidas o vendidas. Es igual a P por Q, donde P es el precio en lo que voy a vender cada uno de los productos y Q sería entonces nuevamente la cantidad de unidades. Quiero que se note la diferencia entre M y N. M es el precio o el costo de producción, es decir, lo que yo gasto para producir cada artículo, mientras que P es en lo que yo vendo cada artículo. Para que pueda ser rentable, P tiene que ser evidentemente mayor que M. ¿Por qué? Porque si no, no puedo obtener ganancias. Es decir, el precio de venta tiene que ser mayor que el costo de producción. Ahora vamos con la función de ganancia. Se representa con la expresión P de Q y es la diferencia entre la función de ingreso y la función de costo. Es decir, P de Q es igual a R de Q menos C de Q. En otras palabras, las ganancias es los ingresos menos los costos. Vamos a analizar un poquito esta expresión. Observen, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que R de Q es mayor que C de Q? Es decir, que los ingresos son mayores que los costos. Evidentemente ahí estamos obteniendo ganancias o tenemos ganancias positivas. Ahora, ¿qué pasa cuando este es mayor que este? Es decir, que los costos de producción son mayores que los ingresos. Entonces tenemos ganancias negativas o tenemos pérdidas, que es lo mismo. ¿Ok? Pero hay un momento que es interesante observar y que vamos a analizar en siguientes videos, que es cuando este es igual a este. Es decir, que los ingresos son igual a los costos. En ese momento, P de Q se vuelve 0. En este momento decimos que tenemos un punto de equilibrio. Para que pueda verse más claro, vamos a ver una gráfica. Vamos a analizar la siguiente gráfica. He trazado aquí dos rectas, una azul y una verde. La azul representa los costos y la verde representa los ingresos. En este caso, en este punto estarían los costos fijos. Y después, los costos totales, que son C de Q, van variando conforme aumenta la cantidad de unidades producidas. ¿Ok? Por ejemplo, si aquí, si no fabrico ninguna unidad, pues tendré este costo, que se representa con los costos fijos. Si fabrico, por ejemplo, esta cantidad, pues me costará esto. Y si fabrico esta cantidad, me costará esto. Entonces, es decir, mientras más voy produciendo, pues el costo total va aumentando. Ahora, en la siguiente, esta les había dicho que es la de ingresos. Si nosotros no vendemos ningún producto, pues entonces no ganamos tampoco nada. ¿Sí? Ahora, pero si vendemos, por ejemplo, esta cantidad, pues ya ganamos esto. Si vendemos esta cantidad, vendemos esto. Ok. Aquí hay un valor que es muy importante, que es este que está aquí. En el cruce de las dos rectas, es decir, en el cruce de la función de costos y la función de ingresos, hay un valor que es muy importante, que se le conoce como punto de equilibrio. Es este que está aquí. Entonces, este valor lo conocemos como punto de equilibrio. Este valor me va a marcar a partir de dónde va a ser rentable y a partir de dónde no va a ser rentable. En este caso, vamos a hacer la siguiente separación. Vamos a decirle que este es Q0. Ok. Si observamos de aquí para acá, no va a ser rentable. ¿Cómo lo sé? Por lo siguiente. Observemos. Si yo fabrico y vendo esta cantidad de unidades, me fijo que el costo de producción es este, o sea, por acá. ¿Sí? Aquí sería por acá mi costo de producción. Mientras que mi ingreso es apenas esto que está aquí. Entonces, el costo de producción me dio más alto que el ingreso. Si fabrico esta cantidad de unidades, entonces mi costo de producción estará por acá, mientras que mi ingreso estará un poquito más abajo. En un momento, el costo de producción y los ingresos son iguales. Aquí es donde decimos que está el punto de equilibrio. Y si observamos, producir una unidad más ya me generará ganancias. Entonces, de aquí para acá ya será redituable. ¿Ok? Observemos por qué. Si yo tengo, por ejemplo, esta cantidad de unidades que voy a producir, mis ingresos serían más altos que mis costos. Los ingresos estarían por acá, mientras que los costos quedarían más abajo. Entonces, para que pueda ser rentable, necesitamos superar el punto de equilibrio. Si no lo supero, entonces nosotros tendremos que no es rentable. Entonces, hasta el momento tenemos ya nosotros nuestras tres funciones. La función de costos, la función de ingresos y la función de ganancias. Con estas ya podemos trabajar algunas aplicaciones de la recta, principalmente en economía. En un próximo video voy a hacer algunos ejercicios en donde podamos, con algunos números ya particulares, poder resolver problemas utilizando estas tres fórmulas. Bien, pues esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal y recomendarlo con sus amigos y sus compañeros. Saludos y hasta la próxima. ¡Gracias!